Hemos dicho al principio que necesitamos crear un modelo, una tabla para recopilar la información, pero también hemos dicho que necesitamos un view, o sea, la cara, dónde es que, o sea, lo que el usuario va a ver cuando entre a esta aplicación. De modo que vamos a hacer el view, ya hicimos el modelo, pero también necesitamos un controller. El controller es lo que queda entre medio, se sienta entre medio de los views y de la tabla que creamos, el modelo que hicimos en nuestra base de datos. Eso es lo que llamamos un MVC, Model, Views, Controller. Esos son los tres componentes que necesitamos para crear nuestra aplicación dinámica. En Rails hay un comando que nos permite crear dos en uno, tanto el controller como el view, y es el que vamos a estar utilizando a continuación. Así que ahora voy a limpiar un poco la pantalla en el terminal, y voy a crear mi próximo comando utilizando Rails G de generate, y ahora controller. De la misma forma como especificamos cuando creamos el modelo, los data types de esa tabla, podemos también especificar las acciones o views incluso, que queremos tener dentro de ese controller. De modo que yo voy a crear uno sencillo que es el index, solamente para tener un buen punto de partida. Por supuesto tengo que ponerle un nombre también a ese modelo, así que le voy a decir que se va a llamar posts. Lo importante del controlador que estoy haciendo es que debe estar en plural. Si bien recuerdan, el modelo que hicimos estaba en singular, y esa es la manera como Rails puede hacer sentido de lo que vamos creando en la aplicación, y va pareando las cosas según sea necesario. De modo que tenemos Rails, generate controller, posts con S, y la acción es index. Muy bien, excelente. Terminamos, entramos, y listo. Hemos creado una serie de archivos. Vamos a examinar aquí que creó, por ejemplo, un controller llamado posts con S, controller. Perfecto. Y también en views hizo una carpeta post, y dentro de ahí puso index.html. ¡Excelente! Así que vamos a revisarlo ahora en Sublime, solo para asegurarnos de que todo está correcto. Controllers. Dentro de controllers tenemos un post, que sencillamente da la primera acción que hicimos, que es index. Y si vamos aquí a views, vamos a notar que tenemos post, y dentro de post tenemos un archivo HTML index. Ahora, lo importante del caso es que este controller está apuntando a este index. Eso es sumamente importante, porque dijimos que el controller es el controlador entre lo que sucede en nuestro views, en la cara de la página web, y lo que sucede con nuestro backend, con nuestra base de datos. Así que es importante que la acción esté dentro del controller, y que también el view esté dentro de views, post, y lo que sea el view. De modo que vamos a probar esto. Voy a regresar aquí al browser. Quizás lo puedo poner un poco más grande. Vamos a ponerle barra diagonal, y hemos dicho que es post, y vamos a ponerle entonces index. De modo que con esto, notamos que efectivamente, post, index, find me, en app views, post, index, HTML, punto, herb. Perfecto. Vamos a examinar eso entonces, haciendo doble clic aquí bajo index, y es exactamente lo que necesitamos. Por supuesto, los que sabemos algo de web, sabemos que generalmente, no tenemos que poner index. Con sencillamente hacer esto, y entorno, o retorno, deberíamos poder acceder a esa página index. Sin embargo, en este caso, nos está dando un error, y es importante cuando nos salgan estos errores, que nos van a salir bien a menudo, que no nos paniquemos. Sencillamente nos detenemos, leemos cuál es el mensaje que nos están dando, y es posible que es aquí, donde vamos a encontrar la solución. Si notamos, nos dice que es un error de routing. Dice que no hay una ruta, que machee, esto que acabo de poner acá arriba. Bueno, pues eso quiere decir, que si regreso aquí a sublime, debería estar trabajando, con el archivo de routes. De modo que voy a ir aquí, voy a cerrar aquí par de cositas, para que se me haga un poco más fácil. Y voy a ir a config, routes. Si observamos, el único route que tengo ahora mismo visible, es getPostIndex. Por eso cuando puse postIndex, apareció sin ningún tipo de problema. Muchos comentarios, de hecho podemos incluso eliminar todos estos comentarios, para que se nos haga un poco más fácil la tarea. Y ahora lo que quiero hacer es, decirle, bueno, vamos a añadir otras rutas, para que cuando la persona entre el URL, pues entonces, la aplicación sepa a dónde ir. Antes de hacer esto, voy a regresar aquí al terminal, voy a limpiar un poco esto, y voy a entrar otro comando, que se llama rakeRoutes. Ese comando, nos va a decir, todas las rutas que tenemos disponibles, en este momento, en el documento. Y notamos que lo único que tenemos, es una. postIndex, getPostIndex. Bueno, quiero más. Para ello entonces, voy a comentar esto. I'll comment this out, de esta manera. Voy a entrar un retorno, y le voy a poner entonces, en este caso, resources, voy a escribirlo bien, dos puntos, y entonces, routes. Ahora lo que estamos haciendo, básicamente, es que le estamos diciendo, bueno, todo lo que aparezca aquí, bueno, routes, en este caso sería, post, ahora sí. Todo lo que aparezca, en el view, vamos a ponerlo aquí, bajo post, me gustaría, que pudieras encontrarlo, y que lo dirigieras, al lugar específico. Esto es bien importante, porque es lo que queremos, que aparezca. ¿Ok? Así que tan pronto, hacemos eso, vamos a darle un save, vamos a regresar, al terminal, vamos a correr la misma, el mismo comando, que utilizamos ahorita, rake routes, al principio, solamente nos apareció, una ruta, pero ahora con resources post, le doy enter, y vamos a tener, todas las rutas disponibles, debajo de post. Ahora sí, podemos entrar, cualquiera de estas, por ejemplo, para crear, para ver el índice, para crear uno nuevo, para hacer modificaciones, incluso hasta para eliminar, ese comentario, o lo que sea, de la página, tenemos rutas creadas, aunque todavía, no hemos hecho el trabajo, de crear los HTML, como tal, pero sí, ya las rutas, están establecidas, es importante también notar, que aquí es que vamos a estar, haciendo referencia, muchas veces, cuando vamos a enlazar, una cosa con la otra, de nuevo, utilizando el comando, rake routes, ahora voy a darle, un refresh, y aquí tenemos, post index, sin problema, ahora, otra, otra advertencia, que le quiero dar, en este caso funcionó, pero en la mayoría, de los casos, cuando hacemos cambios, en el config, tenemos que detener, el Rails server, y eso lo hacemos, con control C, aquí lo detenemos, de modo que si, tenemos un refresh, no encuentra la página, porque no tenemos servidor, y volvemos a lanzar, el servidor, con Rails S, muy bien, regresamos, hacemos un refresh, y listo, todo funciona perfectamente,